La bullfighter ha salido de rubia, presentaba morenas. Ahora hay una chica rubia, tiene 19 años. Viene de venta gastada. Por si alguien no sabe lo que es venta gastada, yo tampoco. Un barrio, bari. Un barrio. Hombre, supongo que es un barrio, no vas a una nube. Y la mina te queda en una nube. Se nota que salió la mina, porque están ahí en un lugar lleno. ¡Ole! Bueno, pues nada, tienes tu gran hija de Tabaspar, que es un barrio, como me dijo Lina. Y nos viene interpretando una canción de la húngara titulada ¿Quiénes pelea? ¡Un buenísimo aplauso para Mirka Zulina! ¡Ole! 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 ¡Ahí! ¡Ahí más me gusta la vela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!